Hola amigos, buenos días. Bueno, hoy vuelvo con un tema que quiero seguir trabajando y mejorando. El tema es una composición, la música, porque tiene música y letra. La música la compuso Pipe Major, Kevin Stoddart, una referencia en el mundo de la gaita, un gran gaitero y un buen músico. Se llama On the Road to Passchendale y es un tributo en recuerdo de los caídos en la Primera Guerra Mundial en el frente de Ypres, en la Tercera Batalla de Verdun, donde se contaban los cadáveres por cientos de miles, escoceses, ingleses, irlandeses, canadienses y alemanes. Es un canto a aquellos que mueren defendiendo en el campo de batalla su patria, su bandera y la lealtad a su familia y a su sangre. Mi recuerdo a todos los caídos, alemanes y aliados. On the Road to Passchendale. 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 Gracias por ver el video.